No sé si es que es un poquito personal, para mí, honestamente... Amé. Sin palabras, José Jo. Me voy a alegrar, me voy a alegrar. ¿Sí? ¿Te vas a arriesgar? ¡Ahí está! Sí, señoras y señores, ¡Demasiado con tu voz! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!